Música A través de la gestión que la Alcaldía de Pasto realizó ante el Ministerio de Agricultura y la Cuenta Nacional de Carne y Leche, se entregó 3.665 ayudas a población vulnerable del municipio, que consistían en 12 litros de leche larga vida y 5 kilos de carne. Por el invierno perdemos todo, todas las plantas, no se puede cultivar bonito, no se puede trabajar. Esto nos ayuda bastante porque nosotros para comprar un kilo de carne se nos dificulta, porque tenemos una que tenemos que salir al pueblo y otra que tenemos que, pues a veces no hay las facilidades de comprar la carne. Para la entrega de las ayudas se priorizó a la población vulnerable del municipio, vinculada a distintos programas sociales que lidera la Alcaldía de Pasto, quienes debían tener un puntaje de sisbe en menor 47 puntos. Que para una familia humilde significa una provisión muy difícil de tenerse en cualquier época del año, una ayuda formidable y tenemos la plena seguridad que sirve para la alimentación adecuada de muchísimos hogares y familias de nuestro municipio. La actividad que se llevó a cabo en las instalaciones de la Institución Educativa Municipal Luis Delfín en Suastinem fue dirigida por la Secretaría de Agricultura con el apoyo de las Secretarías de Gobierno y Bienestar Social.